No sé si os acordáis de este chico Que era el que tenía un montón de juegos graduados por Eurograders De hecho salió en el vídeo de... De YouTube que hice sobre la graduación de videojuegos aquí en España Es el chico al que le rompieron un Pokémon amarillo Por enviárselo así un poco de manera chustera y tal Entonces el otro día me... Sí, la verdad es que vamos muy fuerte hoy Hoy vamos muy fuerte, sin frenos, un poco sin frenos Entonces el otro día me escribió un WhatsApp y me dijo Oye pues mira lo que he hecho con todos los juegos que tenía graduados Y digo what the fuck Y aquí está, los ha abierto todos Todos los juegos que tenía graduados por Eurograders Los ha abierto Y bueno me ha enviado varias fotos Desde pues aquí están las cajas de los juegos Los juegos en sí, le he hecho la pregunta obvia O sea, le he hecho la pregunta obvia ¿Alguno de los juegos estaba dañado? Y su respuesta ha sido no Todos los juegos que estaban... Todos los juegos que estaban dentro de la caja Estaban bien ¡Qué absurdo! A ver, de todas... Vamos a ver, vamos a ver No sé si lo dices es absurdo Porque ya los tiras graduados ¿Para qué pollas los sabes? Y yo aquí voy a hacer... Voy a romper... Yo estas mierdas las había quitado Y siguen saliendo, tío Yo ya no me pregunto cosas El caso es... Este chico... Todos ahí le estoy como con Eurograders Si no lo sabéis Yo os pongo el día en 5 segunditos Básicamente a David Govall Le jodieron dos juegos Por meterlo en un metakelato Big Drama Estuvimos viéndolo en todos los canales de Twitch Yo de hecho hasta hice un vídeo Hasta hice un vídeo Alrededor de la graduación de videojuegos en España Muy disimuladamente Para echar mierda sobre Eurograders Realmente quería comentar la jugada Y un poco cómo era la situación en España Y... Y bueno, pues ahí es como se quedó toda la cosa A David ya le dijeron Que no le devolvían el dinero de uno de los juegos dañados Al otro le dieron una muy buena compensación In my opinion En fin, hubo Big Drama Big Drama porque se cargaron dos juegos Con los metakelatos con los que gradúan Entonces, este chico Que ya digo que participó en ese vídeo Los ha abierto ¿Es buena decisión o es buena decisión? En mi opinión es buena ¿Por qué? Porque vives todo el rato Con la mosca detrás de la oreja Bibi, bibibi, 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 bibibi Si tu juego está dañado o no está dañado Entonces La pregunta es ¿Vosotros lo abriríais bajo esas condiciones? ¿Tú no? Yo sí Sinceramente yo sí Más con este tipo de juegos Son todos precintados Y a mí me daría un poco de palo O sea Me daban un poquito Un poquito Un poquito de palo No es bueno Estaban más protegidos En ese plástico que fuera ¿Más protegidos en qué? ¿En qué? ¿En serio me estoy diciendo Que no ha sido buena idea? O sea Y si el juego se estaba dañando Por tenerlo dentro Como le pasó a David Yo creo que O sea Tengo que decir Creo que os estáis equivocando En la valoración De 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 la toma de decisiones ¿Eh? O sea Que os estáis equivocando Más teniendo en cuenta Los precedentes ¿Eh? ¿Queréis votación? Yo os hago votación Pero O sea Yo pensaba que ibas a estar todos conmigo ¿Eh? Creo que no Eh Hubierais Abierto Los Juegos Si No Lo de David Se dañó el meterlos Ya pero Y si Y si están dañados Y no los ves bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si están dañados Y porque no los ves Porque tienes la La pestaña muy pegada A la caja Y tal Y te rayas Hostia Es que me parece A mi si que me parece Una muy buena idea Abrirlos ¿Eh? No joke Mejor fuera que dentro Tal cual Hostia Está empatada la votación What the fuck Porque Los que Los que no lo abrís ¿Por qué no los abrís? O sea Desarrollármelo O sea Pero ya dañado No se va a mover Total Que se quede dentro No Porque se puede dañar más O sea Si los vas moviendo Lo que sea Y se van rozando un poquito Es que se puede joder más Es que es mejor Tenerlo fuera Que tenerlo dentro Tío Es que para mi Es mucho más inteligente Sacarlo de ahí Que dentro se dañan Bueno Es que Claro Es verdad Kai Lo siento mucho Es que es verdad Que tú eres experto En la franja de gaza Y en Y en conservación de videojuegos Claro Ha quedado empate a 20 Ya lo habéis vuelto a hacer ¿Cuál? Hola 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 Me he cargado Me he cargado la cámara Hostias Hostias No puede ser Tú Hostias Dame Dame un segundo Vale Ya está Uff Puta vieja Tío Putísima vieja Tío La he desconectado De la corriente Sin querer Tío Vaya día Vaya día Va a streamear Vaya día Va a streamear Vaya tela Tío Vale Dicho esto ¿Ha quedado en votación 50-50? Ahí está Sí, sí He vuelto Como si no pasara nada Voy a ver si hay alguien Voy a ver si hay alguien Que me lo haya Que me lo haya razonado bien Tío Vista la Vista la No me hubiera jodido Gracias Skype Vista la votación La solución está clara Ni dentro ni fuera En el medio Efectivamente La gente No se define Es mejor tenerlo fuera Que tenerlo dentro ¿De qué andan hablando? Están dando por supuesto Que están todos dañados No, no estoy dando por supuesto Que estén todos dañados Estoy diciendo que Hay una posibilidad De que estén dañados dentro Y yo no me da juego Yo prefiero sacarlo Y cercionarme De que no están rotos Entre otras cosas Porque este dinero Lo puedes reclamar Cojones Como hizo David Si yo me encuentro Con que estos juegos Están rotos Se los reclamo Y si no Vuelta a los títeres Y si no Vuelta a los títeres Pero lo que yo no me voy a quedar Es con la duda O con la rayadura De la cabeza Diciendo Bueno, es que no sé Si lo que hay dentro Está bien O está mal Eh, no ibas a enviar Unos juegos A la Duargoli Eso se va a seguir haciendo ¿Vale? Estamos esperando A unos flecos Que quedan por hacer Pero antes de verano Los envío Los iba a enviar Antes de navidad El caso es El caso es Yo creo que sí Que es una decisión Buena decisión Yo entiendo Yo entiendo Que muchos de vosotros Decís que no Porque si ya está dentro Y está dañado Ah, pues Se va a quedar igual ¿Vale? Pero, pero En plan Yo por ejemplo Sí que lo hubiera abierto Tío Por cierto Me ha enviado un vídeo De su abuelo Abriendo los juegos Bueno, entiendo Que será su abuelo No sé He asumido Primero su género Y segundo Y segundo su edad A lo mejor Es su padre ¿Sabes? Pero yo me he decantado Por abuelo Y tiro con abuelo Y me ha hecho Muchísimas gracias Porque ha parecido Muy entrañable Ver ahí al abuelo Con Con un cuchillo de sierra Por cierto De De comer De comer filetaco De 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 ese De los buenos De los que te ayudan A subir puertos y todo Y bueno Tiene O sea Sería su padre Oli Ya Es que luego duda Luego duda Hacemos votación Sobre si es su padre O es su abuelo Ahora que sea su tío Ricardo ¿Sabes? Y ya Y ya está Por cierto Este ha decidido No usar Un destornillador De 20cm Ha Decido tirar Por cuchillo jamonero Que por cierto Se ha acercado peligrosamente Al Super Mario 64 Precintado Así que Pues eso La verdad es que Este Este ha salido Bastante fino Mirar como cae El Nintendo El Mario 64 Mirar como cae El Mario 64 O sea Perfecto Perfecto Me mola Mazo Su tío Ricardo Por cierto Voy a hacer una votación Por si pensáis Que es su padre Su abuelo Su tío O Juan ¿Quién es? Su padre Su Tío Ricardo Abuelo Juan Me encantaría que fuera Me encantaría que fuera Spinecard Con unos gantes De ancianete Y Y claramente Una máscara O sea Es que Hay un Bocaru Voy a un Bocaru Seguramente para insultar Porque Últimamente Solo está Es que tú estás Mira Ya me está insultando ¿Ha visto qué mono? ¿Ha visto qué mono? ¿Ha visto qué mono? A ver Voy a poner el Bocaru Si yo no he dicho eso ¿Lo estáis escuchando? Por cierto No lo estáis escuchando ¿Verdad? Muy bien Ah bueno Porque lo tengo Lo tengo Lo tengo al mínimo No No lo estáis escuchando ¿Verdad? ¿Por qué ahora no se escucha El VLC? O sea Es que son Es que para mí son cosas Tío Que no entiendo Tío O sea Es que no lo entiendo Dame un segundo Que arreglo rápido Hoy es el día de No funciona O sea Hoy es el día de No funciona Tío Properties ¿Por qué no me deja Tocar las Properties? Maravilloso Maravilloso ¿Te importa? ¿Te importa? Ah No hay Properties Ah Resulta que no hay Properties Maravilloso Está posado Gali No pasa el segundo Tres Ya, ya Ya me he dado cuenta Que no Esto que todos los juegos Están dañados Y dices Los voy a sacar Para ver si están dañados Y si están dañados Los reclamo Pero si no están dañados Te acabas de cargar El trabajo que has pagado De gradearlos Y para mí Te estás olvidando Totalmente de Para qué has mandado Los juegos a gradear Hombre Si teniendo en cuenta Que si los mandas para gradear Y te los pueden dañar Es que Es que Es que Primero me acusa De no tener todo en cuenta Y este se pasa por el forro de los huevos El drama entero ¿Sabes? En plan Es que claro Es que Efectivamente Que no le deis la razón Que luego me lo echan cara Que el viernes le veo Tú sabes la chapa Que me va a dar Para decirme Hasta tu público Estaba de acuerdo conmigo Y al otro de la mesa Así Y echando mierda Toda la tarde ¿Sabes la turra Que me va a dar? Te jodes Si los quieres Para exponer tú Y aparentemente No tiene ningún daño No sepan Que los quieres abrir Porque pierden valor Pero si los quieres Para tu exposición O es que los querías Para venderlos más caros O sea A eso te voy O sea Razóname entonces Para qué lo mandas A tal Y luego lo abres Por si está dañado Y si no está dañado Os olvidáis de uno De los datos Os olvidáis de uno De los datos De que a este chico Le salía gratis Las grabaciones Con Eurograders Cha Es verdad que me acabo De acordar Es verdad que me acabo De acordar ese dato Es verdad que Acabo de recordar Ese dato Pero a él le salió gratis Pero aunque no lo hubiera Salido gratis Yo lo hubiera seguido abriendo Yo lo hubiera seguido abriendo Con Juan Ah no sé que ha salido La votación Espero que haya salido Juan Los vuelves a mandar a bailar Para mí la pregunta es No está dañado el juego ¿Lo vas a volver a mandar A gradear? O no No Creo que no lo va a volver a gradear Aún así yo no lo gradería Bueno es que yo no gradería nada Entenderme que yo no gradería Ha salido Juan al 60% Gracias Vaya Adalto oculto Siempre tengo una carta trampa Para llevarme la razón Pero es que De verdad O sea no sabéis Lo que acabáis de provocar Dándole la razón a este chaval Es que no sabéis Lo que acabáis de provocar Me va a joder la vida O sea es que me va a dar el viernes Me va a dar Todo el putísimo viernes Mejor no gradear nada Total exultante De acuerdo Dicho esto Dicho esto Si a mí este gradeo No me O sea no me convence Yo lo abriría igualmente Espérate que ahora viene Caip También con las rebajas Espérate Madre mía goles Que eres tontísimo Quiero decir buenas tardes Vamos a ver Lo que dice Banegas Tiene sentido por una vez En su puta vida Si has pagado un servicio Y el juego ya está metido Dentro de la De la mía Hasta de plástico ¿Para qué coño vas a abrirlo? Si al abrirlo puedes estropearlo Si estás estropeado Ya no vas a poder cambiar eso Lo que tienes que haber Plantado en su momento Es no ser un puto Especulador de mierda Y no mandarlos A una empresa de mierda Si quieres conservarlos Perfectamente Te los quedas Los guardas en un armario Donde tú quieras Y ya está y no pasa nada Una vez están dentro Están mejor dentro Que fuera Porque fuera ¿Por qué fuera? ¿Dónde los pones? ¿En unas tonterías? ¿En una caja apartada? ¿Dónde coño ponen los juegos Para que estén mejor protegidos Que envasados al vacío En un plástico duro? En ningún sitio Entonces No sé Sé que al final Sara tenía razón Me encanta que meta a Sara Hasta en esto O sea Te lo digo en serio Si algún día Me pasa algo En plan Voy a ser padre Tengo cáncer O cualquier cosa El hijo de puta Va a mencionar a Sara O sea Lo va a mencionar a Sara O sea En mi óvice va a poner Sara tenía razón O sea Firmado Slóbulus Digo Kaif O sea Es que tal cual O sea Es que es tal cual Impresionante Plástico duro Duro me la pone Strifurcia En fin Yo no estoy de acuerdo Yo lo hubiera abierto igualmente Y no es por ser cabezón Es porque realmente Es porque realmente Lo pienso O sea Creo que Después de De todo lo que ha pasado Con Eurograders Yo no Es más O sea Pensarlo en el sentido de Yo no dormiría tranquilo Yo no dormiría tranquilo Sin saber si mis juegos Están bien Es que No van a estar peor Me da igual Yo necesito Yo necesito Saber si esos juegos Están bien o están mal O sea Lo siento mucho O sea Lo siento mucho Pero me da igual O sea Si estáis de acuerdo Con Vanegas Y el anormal de Kai Pues Bueno Y el anormal de tal También El alcalde de los vecinos Y los vecinos Al alcalde de los vecinos Eso es Me gusta Me gusta tu manera De pensar Charles Fan Bienvenido al chat O sea Que esa ha sido Ella Esa haya sido Tu primera Tu primera aportación A este chat Bueno Lo ha abierto ahora Porque se ha rayado Yo que sé tío O sea Preguntarle a él Dios ¿Para qué traigo yo este tema? Yo digo Jocoso animoso Nos echamos una risis De jijis De jajás Y lo único que ha habido Ha sido Un cubo de mierda Tochísimo Y ya está Lo digo por su explicación Ah Gracias Charles Fan O sea Ahora Mi fan O sea Ahora yo soy tu fan Charles Eh Impresionante Por cierto Aquí está el Super Mario 64 Que ha comprado un metakilato Para tenerlo bien conservado Por cierto Te lo llevaste tú Yo siempre me llevo los palos O sea Yo soy el puchimbol De este stream O sea ¿Cómo lo harán otros streamers Para que se les respete? O sea En líneas generales ¿Vale? O sea Te quiero decir Y hay gente mucho más patán que yo O sea Ese es mi problema Hay gente que no sabe ni hablar Y se le respeta Yo sé hablar Soy atractivo Tengo una gorra de Kirby O sea Me curro los streams Que flipas Los streams Te he dado a buscar algo A ver si tu explicación ha ganado Que no Si has hecho una poll Estaba en 50-50 Y no volverá a hacer la poll Porque va a salir muy negativo Porque influenciáis muchísimo a la gente Porque sois influencers Influenciáis muchísimo la opinión de la gente Y luego me verguean a mí O sea Stop Stop La gorra le da más 10 Efectivamente Los ha abierto Los ha abierto porque No ha pagado También es verdad Que dentro de esa Dentro de esa Ecuación Evidentemente El no pagar Habrá tenido bastante Bastante Que ver en el peso de la decisión Yo creo que Aun habiendo pagado Lo hubiera abierto En el mismo momento En el que pasó lo de los graders Eso también es verdad Pero yo lo sé A lo mejor quería que su tío Ricardo Se pasara por ahí A abrirle el juego Anoche salía cacarico Y tuvo un descontrol Perrito